El martes 10 de abril se llevó a cabo en el auditorio de nuestra universidad una conferencia magistral de la destacada médica e investigadora ASA Cristina Laurel La conferencia fue organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud y tuvo como eje temático los sistemas de salud universales desde la perspectiva latinoamericana Tiene una producción muy vasta, todos hemos leído sus libros, sus textos y enseñamos a partir de sus textos y sus publicaciones Es una persona que permanentemente se estuvo renovando y dando nuevas discusiones así que para nosotros es un orgullo que una persona de su calibre esté en nuestra universidad nos suma mucho, nos aporta muchísimo y nos desafía mucho más hacia el futuro Yo siento mucha receptividad y yo espero que haya añadido para una reflexión más a fondo sobre lo que es la política de salud y por lo que yo entiendo, yo no soy experta en temas de Argentina en salud está en marcha el tipo de reforma que hemos sufrido en México que es lo que se llama la cobertura universal de salud que en realidad se refiere a un modelo donde lo que se trata de hacer es darle mucho más influencia al sector privado en el sistema de salud y eso de la cobertura no quiere decir acceso sino lo que quiere decir es que quieren que todo mundo tenga un pequeño seguro que no cubre todos los servicios y generalmente no los servicios más complejos y caros y eso entonces le toca a la gente pagarle de su bolsillo si es que puedan Bueno, lo que hay que hacer es explicar a la gente de qué se trata o sea, hay que hacer, vamos a decir, una explicación a la gente de que eso de cobertura universal de salud más bien les va a quitar acceso a los servicios no ampliarlo y eso es una labor que hay que hacerlo a todos niveles hay que discutirlo, hay que debatirlo hay que discutir con la gente, hay que discutir también fuertemente fuertemente en el sentido de que hay que involucrar a los trabajadores de la salud en esa discusión porque ellos van a estar en muchas ocasiones entre los víctimas de estas políticas Bueno, la universidad por definición es un ámbito de discusión y generación de conocimiento y de difusión de las ideas entonces puede participar la universidad en todas las tareas que le correspondan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.